... Buenos días, conectamos de nuevo con... Es la segunda sesión de las jornadas de los encuentros de centros de documentación de arte contemporáneo Y hoy empezamos con Paloma Gilbert, técnica del repositorio digital del MACBA Paloma es licenciada en Historia del Arte y en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Barcelona Ha trabajado como documentalista en el ámbito editorial y como gestora cultural en estructuras independientes del ámbito de la danza Desde 2014 forma parte del equipo del archivo del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA Encargándose de la coordinación del proyecto del repositorio digital del MACBA Actualmente, además de ser técnica del repositorio, cataloga y coordina la digitalización de materiales albergados por el archivo Y cedidos por artistas y colectivos artísticos Y nos va a hablar sobre el catálogo del archivo del Centro de Estudios y Documentación y el repositorio digital que tiene el MACBA Hola Paloma, buenos días Hola, buenos días ¿Nos estén oídos bien? Sí, muy bien En primer lugar, agradecer que hubieses aceptado la invitación Y que hoy, aunque no haya podido ser de manera presencial, puedas estar con todos nosotros Cuando quieras, André, gracias Bueno, yo también te quiero agradecer, Elena, la invitación Me da muchísima pena no poder estar allí presencialmente Estuve hace dos años como asistente y fue un gran placer La verdad es que son unos encuentros únicos para nosotros, para los profesionales del mundo de la documentación en los museos Y bueno, te agradezco el esfuerzo de organizarlo y disculpo pues mi ausencia allí presencialmente Voy a compartir la presentación ¿Lo veis correctamente? Sí Vale Bueno, pues como decía Elena, yo vengo a presentaros el catálogo del archivo del Centro de Estudios y Documentación Y también el repositorio digital del museo Bueno, os hago un poquito de contexto, aunque muchos quizá ya lo sabréis Pero bueno, para entrar un poco en materia El MACBA fue inaugurado en el año 95 Con la voluntad de conservar y de difundir las prácticas artísticas contemporáneas de la segunda mitad del siglo XX Para ello, contamos con una colección de obras de arte creadas en el periodo sobre todo desde los años 60 hasta la actualidad Y que tiene especial atención al arte conceptual Además de mostrar esta colección desde el principio con una biblioteca especializada abierta al público Esta biblioteca en un momento determinado quedó pequeña Y en el año 2007 pudimos inaugurar el Centro de Estudios y Documentación Es este edificio marrón que veis a la izquierda Y la idea era potenciar el papel del museo como generador y difusor del conocimiento El Centro de Estudios y Documentación, aquí os he puesto un poco el organigrama para que veáis Donde nos situamos dentro de la estructura de la institución El Centro de Estudios y Documentación forma parte del área de programas Este área, además de organizar las actividades del museo Es responsable también del programa de estudios independientes Cuyas líneas de investigación tienen un gran peso en la política de adquisición Tanto del archivo como de la biblioteca El Centro de Estudios y Documentación cuenta Además de trabajar en torno a estas líneas de investigación que os comentaba Cuenta con un programa de residencias para investigadores Este programa está destinado a apoyar la investigación Tanto individual como colectiva Además el Centro de Estudios organiza actividades y exposiciones En relación a los archivos y a las publicaciones de artista que conservamos El Centro de Estudios, como veis aquí os he puesto un poco la imagen A la izquierda tenéis el edificio y tenemos diferentes plantas Tenemos por un lado el archivo y por otro lado la biblioteca El archivo lo conforman las colecciones documentales Publicaciones de artista Tenemos una gran colección de libros de artista También vinilos, carteles y otros materiales Y también tenemos fondos de archivo de personas o entidades Entre estos fondos encuentra Y quiero destacar el Fondo Histórico MACBA Que más adelante os desarrollaré un poco En cuanto a la biblioteca Reúne principalmente libros, publicaciones periódicas Materiales de difusión Recursos electrónicos especializados Y da acceso a la colección de videoarte de la Mediateca La Caixa Con la llegada en el 2011 del fondo de Xavier Miserax Del fotógrafo Xavier Miserax Pues se puso en manifiesto que teníamos la necesidad De conservar no solo documentos originales en papel Negativos, sino también de activar una estrategia de digitalización Ese fondo cuando llegó vino no solo con este material físico Sino también ya con digitalizaciones que las herederas de Miserax Habían realizado Entonces hubo como la necesidad de buscar una manera No solo de almacenarlo, sino también de darle difusión a ese fondo En ese momento, en 2011 Se optó por la plataforma Flickr Porque permitía dar acceso a estos contenidos De forma cómoda a través de internet Esta voluntad del archivo De iniciar la digitalización Y la conservación de los materiales digitales Coincidió en el tiempo Con el proyecto que estaban empezando Desde los departamentos más vinculados A colección Tanto el departamento propiamente de colección Como el departamento de registro De buscar una herramienta Que también les permitiera a ellos Preservar, conservar Las obras de arte Que ya les llegaban digitales Sobre todo videoarte O que el museo estaba digitalizando Con el objetivo de preservarlas mejor Estos eran pues Los tres grandes Los tres grandes objetivos Que tenía el museo en ese momento El de preservar Tanto las obras Como los documentos digitales El de mejorar la gestión Puesto que estos departamentos de colección Generaban Tenían que prestar estas obras A otras instituciones muchas veces Y ese traspaso de obras Entre instituciones No era ágil Y también, muy importante Teníamos el objetivo De difundir al máximo Todos nuestros fondos Con este objetivo pues Se inicia En lo que sería Nuestro repositorio digital Aquí concluyeron Estas necesidades Tanto de unos departamentos Como de otros Era una necesidad Más bien global La de preservar Gestionar Mejorar la gestión Y difundir El fondo digital Del museo Este fondo digital Incluye pues fotografías Grabaciones audiovisuales Y sonoras Materiales gráficos Y también documentos textuales El repositorio digital Como podéis ver aquí Un pantallazo Después navegaremos un poquito También para que lo veáis un poco Y podéis acceder vosotros Aquí os he incluido la dirección Repositorio.macwa.cat El repositorio pues es Un gran almacén de información digital Compuesto por estos objetos digitales Estos archivos digitales Y por campos de información Que los describen Los metadatos Tras una búsqueda De cuál era la herramienta Que se adaptaba más A nuestras necesidades Finalmente se optó Por elegir la plataforma En código abierto Dispace Además de utilizar Dispace Los metadatos Optamos por utilizar Los metadatos Dabbling Core Que es un estándar internacional Que nos permitía pensar Si en un futuro Queríamos compartir información Con otros repositorios Pues que tuviéramos Digamos un estándar Que nos sirviera para ello El proyecto se inicia En el año 2013 Con esta búsqueda Que os comentaba De qué herramientas Se adaptaban A nuestras necesidades Y el desarrollo Del trabajo Fue gracias A todo un equipo Transversal del museo Estuvo formado Tanto por el departamento De colección Como el departamento De registro También miembros Del departamento De restauración Colaboraron De los departamentos De audiovisuales Del museo Entre otros La coordinación Fue llevada a cabo Por el responsable De organización Y sistemas De Toni Lucea Y por la que En ese momento Era responsable Del archivo Maite Muñoz Y también tuvimos Que contar Pues con colaboradores Externos Puesto que Para el desarrollo Sobre todo Tecnológico Contamos Con la ayuda Que todavía Nos dan Todo su apoyo Y todo su desarrollo Y nos llevan a cabo Las necesidades Que nos van surgiendo De el CSUC El Consorcio De Servicios Universitarios De Cataluña También contamos Con un equipo De diseñadores El estudio Todo junto Que nos ayudó A adaptar la herramienta Físicamente Ya no solo A la imagen Como corporativa Del MACBA Sino mejorar también La experiencia De navegación De los usuarios Y también Un equipo de abogados Que nos Que nos ayudaron Sobre todo A asesorarnos En la parte Del Era un tema Que bueno Como todos sabéis Porque es un tema Que al final Nos afecta A todas las instituciones Que queremos Difundir contenidos Pues era un tema Delicado Que teníamos que saber Dónde Dónde estaban Los límites Hasta los que podíamos Llegar En el año 2017 Finalmente Pudimos abrir Tras un poco Este desarrollo Más tecnológico De la herramienta Pudimos abrir Parte de los contenidos En la biblioteca Y en 2019 Ya hacemos La abertura Del repositorio A través de internet El repositorio Se organiza En una estructura Que viene un poco Determinada Por la estructura Que marca Dispace Dispace Perdón Es una plataforma Que organiza Los contenidos En comunidades Dentro de las cuales Hay subcomunidades Hay colecciones Y dentro Los ítems Lo que serían Las fichas Las fichas Que contienen Los ficheros Me interesa También Que entendáis Que nos lo llamamos Ítems Dentro del lenguaje De Dispace Ítem Es la ficha La ficha Que contiene Uno Dos O hasta Trescientos Ficheros Los que quedaban Traduciendo Esta estructura A nuestro Repositorio En concreto Nosotros tenemos La comunidad Interna Que contiene Todos los ítems De preservación Es decir La versión Más alta De los ficheros La de más alta Resolución Y de esta Comunidad Después Tenemos La comunidad De consulta De fondo Artístico Y la comunidad De consulta De fondo Documental Que contiene Las versiones De consulta Digamos que Abiertas A los usuarios Que tienen Menor resolución La parte De fondo Artístico Contiene Pues Principalmente Lo que os decía Antes Las obras De colección Que o bien Han sido Nacidas Ya digitales O sea Digitalizado Y la parte De fondo Documental Contiene La versión De consulta De los contenidos De fondos Personales De artistas O agentes Relacionados Con el arte Contemporáneo Y del propio Fondo Histórico MACBA Así como De colecciones Documentales Del archivo Como podéis ver Aquí Os muestra Un poco Esta estructura Que os comentaba De comunidades Como veis Fondo Artístico Tiene Diferentes Colecciones Las colecciones Que Se ha Consensuado Que eran Las colecciones Que se necesitaban Para conservar Esta parte De obras Y la parte De fondo Documental Que sería Toda esta parte Que os comentaba De los fondos Personales Que Digamos El archivo Tiene más fondos Que los que veis aquí Pero por ahora Son los que estamos Trabajando En su digitalización Y subida Al repositorio Y el fondo Histórico MACBA Que como veis Es el más extenso Y es el fondo Digamos Es un fondo Vivo Porque es el que El que nutre La propia actividad Del museo Es un fondo Que se nutre De todo lo que Generamos En nuestra Propia actividad Tanto En relación Con las actividades Como los materiales De comunicación Como todos los materiales Para que entendáis Un poquito Esto que os comentaba Antes De esta comunidad De preservación Y esta parte Más de consulta Os he hecho Un esquema Súper simple Pero que creo Que os permitirá Entender El repositorio Es como este Gran almacén En el que tenemos Por un lado Toda esta parte De preservación Conservada Y de la que Se genera Automáticamente Nos han ayudado A desarrollar Unos scripts Que nos generan Automáticamente Las versiones De consulta De todos Estos De todos Estos elementos De preservación Os he puesto Ejemplos concretos También en formatos Y en Y en Diferentes Tipologías De contenidos Para que os hagáis Una idea mejor Por ejemplo En una versión De preservación De una imagen Solemos Conservar Un formato TIF O JP En su defecto Si no tenemos La versión En TIF Y la versión De consulta Que el propio Repositorio Genera Es un JP En el caso De los vídeos Conservamos En alta resolución Los .mob O mp4 En algunas ocasiones Y siempre La versión de consulta Es un archivo En mp4 Que genera El propio Repositorio En cuanto A los audios Normalmente Pues en el audio De preservación Conservamos El formato WAP O mp3 Y la versión De consulta Siempre es Un archivo En formato mp3 Que como veis Siempre los pesos Pues son mucho Menores Digamos Bajamos mucho El peso Y la resolución Para permitir También Que se pueda Visualizar O escuchar Mediante un Reproductor O un visor En cuanto A los documentos De texto Como conservamos Ya en la versión De preservación Un formato Muy comprimido Como es el pdf La versión De consulta Es una simple copia ¿Por qué tenemos Una copia? Porque la parte De preservación Es una parte Cerrada Que el usuario No puede ver Solo pueden ver Los administradores Y gestores De la herramienta Entonces necesitamos Hacer esa copia Para que En la colección De consulta Existiera este elemento Y el usuario Pudiera acceder a él Bueno Os incluyo Ahora aquí Una Ficha Que vamos a Entrar En ella Para que la podáis ver En este caso Pues es Como podéis ver Aquí en el hilo De Ariadna Podéis ver Que forma parte Del fondo De Xavier Miserax Y en este caso Pues es una fotografía Que como veis En la primera pantalla De visualización Incluimos pues Algunos metadatos Los que consideramos Más básicos Y que un usuario Le pueda interesar Como son El título El autor El año Una breve descripción El identificador Que para nosotros Es esencial Para identificar La imagen La técnica La resolución La línea De créditos Y copyright En este caso Como estamos Ante una imagen Pues un visor Y debajo Los ficheros Que lo conforman Que en este caso Solo hay uno Pero que si hubiera más Pues estarían aquí abajo Listados En cuanto a la segunda Pantalla de visualización Incluye Los metadatos Al completo Digamos Todos los metadatos Que actualmente Tenemos describiendo Esta imagen Como señalaba Pues tenemos La imagen De miniatura El visor O reproductor Según el tipo De contenido Que se trate Y los ficheros Otro caso Como podéis ver Ahí Tiene 10 ficheros Entonces Mediante este Visor de imágenes Se pueden ver Los 10 ficheros Y aquí Podemos desplegar La totalidad De los ficheros Que contiene Este ítem Y debajo Tenemos Todos los Otros materiales Que están relacionados Dentro del Repositorio Con este Con este Mismo ítem Y os muestro Finalmente Un ejemplo De vídeo También Para que Tengáis Diferentes Tipologías De De documento En este caso Pues es Una grabación Audiovisual Tenemos El visor En este caso El reproductor Y me interesa También Mostraros Este tema De los Ítems Relacionados Cada uno De los Documentos Del fondo Histórico Tiene un código De actividad Que nos permite Relacionar Todos los Materiales Que están Relacionados Con esta Actividad En este caso Por ejemplo Os muestro También Para ver Otro ejemplo Pues está Relacionado Esta actividad Con el Cartel De la Exposición Por ejemplo Que es otra Ficha En la que Podéis ver Que como es un PDF Optamos Por no Poner Visor Porque no Nos acababa De funcionar Bien La calidad La resolución Que nos Interesaba Mostrar Por lo cual Simplemente Optamos Por que se Pueda Descargar En el Propio Navegador Bueno En cuanto A la Visibilidad Os Quería Explicar También Los Diferentes Niveles Que ofrecemos Actualmente De visibilidad Puesto Que es Para nosotros Un tema Muy importante En el que Hemos Invertido Mucha Energía Puesto Que era Complicado Porque tenemos Una gran Diversidad De contenidos Y a veces Unos ligados A un Tipo De derechos Otros A otros Entonces Bueno Teníamos Que definir Un poco Que podíamos Mostrar Y Como Entonces Actualmente Tenemos Cinco niveles De visibilidad Abierto En línea Visualización Desde los Espacios Del mapa Significa Contenidos Que hay Que ir Exclusivamente Al museo Para poderlos Ver Tenemos Dos Ordenadores En la Biblioteca Habilitados Para este Tipo De contenidos Del Repositorio Que solo Pueden Verse Desde allí Después Había Otra Opción Que es La de Por ejemplo Tenemos En alguna Ocasión Un Conferenciante Que Nos dice No me Importa Que grabéis Mi Conferencia Pero No quiero Que la colguéis En línea Entonces Lo que Los metadatos Están en abierto Pero para Visualizar El contenido Hay que ir Presencialmente A la biblioteca Lo indicamos En un En una Metadato Del Repositorio Otra opción Es que Ofrezcamos A un Usuario Que quiere Ver un Material Que no Está en línea Un usuario Una contraseña Para hacerle Un Presto El Departamento De colección Y registro Utiliza mucho Esta opción Cuando tienen Que prestar Materiales A instituciones O A particulares También Nosotros Lo hacemos En el Fondo Histórico Del Museo Por ejemplo Hay mucho Movimiento De préstamos A Investigadores O a gente Que quiere ver Contenidos A los que No podría Acceder Y después Digamos Está al Nivel Más Amplio Que puede Ver Todo Que sería El Administrador O el Gestor De la Herramienta Esta Visibilidad De Los Ítems De Consulta Actualmente Pues Como podéis Ver Es Sobre Todo La Parte De De Los fondos Documentales Mucho Más Abierta Que la Parte Del Fondo Artístico Que está Ligada Mucho Más A Propiedad Intelectual Y que Estamos Gestionando Para abrir Al máximo Al máximo Posible Dentro De De Las De Las Posibilidades Este Gráfico Os Quería Mostrar También Para que Veáis El Incremento Como ha Ido Creciendo El Volumen Del Repositorio A lo Largo De Los Años Desde Su Creación Actualmente Contamos Con Un Volumen Aproximado De Unos 18 Terabytes Y También Quería Mostraros Un Poco El Volumen Que Ocupan Dentro Del Repositorio Los Fondos Documentales Y El Fondo Artístico Actualmente A Nivel De Ítems De Fichas La Nueva Versión De La Web Que Se Publicó Ahora En Enero Del 2020 Pues Nos Supuso Al Archivo Una Oportunidad De Renovar Nuestro Catálogo El Principal Objetivo De Esta Nueva Web Era Contar Con Una Plataforma Que Fue Más Ágil Más Adaptable Más Escalable Y El Principal Reto Que Encontraron Al Principio De Este Proyecto Era Cómo Encajar Las Distintes Fuentes De Información Que Ya Contaba El Museo Sobre Todo El Repositorio Digital Que Os Acabo De Explicar Ampliamente Pero También Museo Plus Que Es La Base De Datos Que Utilizamos Alimentan Lo Que Son Las Dos De Las Secciones Angulares De La Web Por Un Lado La Sección De Las Obras De Colección Y Por El Otro La Sección Del Catálogo Del Archivo Os He Puesto Un Ejemplo Aquí Que Si Queréis Podemos I Navegar Pero Para Que Vierais Esto Que Os Comentaba A La Derecha Tenéis La Ficha De La Que Ahora Iremos A Ver Y Esta Ficha Como veis Tiene Una Imagen En La Parte Superior Y Una Ficha Técnica En La Inferior La Imagen Viene Incrustada Del Repositorio Nuestra Idea Era Optimizar Al Máximo Nuestros Recursos Puesto Que Teníamos Un Almacén Digital Queríamos Intentar Que La Web Fuera Lo Más Liviana Posible A Nivel De Contenidos Y Que Todo Lo Que Se Podía Incrustar Desde El Repositorio Pues Así Se Hiciera Y La Parte Digamos De Ficha Técnica De Descripción De Esta Obra De Arte Proviene De Museo Plus De La Catalogación Que Realiza El Departamento De Colección Esta Imagen Ahora Os Secreto De La Sección De Banco De Imágenes Si Queréis Podemos Ir A Ver Aquí En La Sección Banco De Imágenes Contiene Todas Las Imágenes Que Por Ahora Tenemos De Las Obras De Colección Estas Imágenes Que Nosotros Contaremos En El Repositorio Incrustan En Las Fichas De Archivos TSV Y Las Imágenes Si Que Se Actualizan Diariamente A Través De Una Otro Ejemplo De Esta Otra Sección Que Os Decía Angular Dentro De La Web Es El Catálogo Del Archivo Entonces Aquí Tendríais Por Ejemplo Una Ficha De Un De Un Video Del Fondo Histórico Esta Sería La Ficha Dentro Del Archivo Como Podéis Ver Y Esta Es La Descripción Que Nosotros Hacemos Catalografica Y El Video Que Podemos Ver Aquí Este Video Está Incrustado Desde El Repositorio También Tenemos Una Colección En El Repositorio Con Estos Vídeos Y Después Se Incrusta Dentro De La Web Bueno Los Objetivos Que Teníamos Nosotros Con Este Nuevo Catálogo Eran Que Además De La Descripción Individualizada De Los Documentos Que Para Nosotros Es Muy Importante Porque Es Viera En El Catálogo Pero También Que Se Situara Estos Documentos Dentro De Toda La Estructura Del Cuadro De Clasificación Del Fondo Al Que Pertenecían O sea Que Se Mostrara Esta Estructura De Secciones Series Y Subseries También Otro De Los Objetivos Para Nuestros Muy Importantes Era Que Se Integrara Los Contenidos Del Repositorio Nosotros Como He Comentado Catalogamos En Y Entonces Se Optó Porque Se Realizaría Una Exportación A Través De Archivos De CSV De Esta Catalogación Que Nosotros Realizamos En Museo Plus Hacia El Catálogo Museo Plus También Para Que Os Situéis Un Poco Es Un Programa Integral De Gestión Museográfica Lo Utilizan Muchos Museos En Cataluña Sobre Todo Desde El 2005 Y Permite Centralizar Lo En Torno A Una Colección El Desarrollo Del Nuevo Catálogo Bueno Pues Encontró Algunas Dificultades O sea Fue Un Proceso Bueno Que Nos Hizo Replantear Algunas Cosas Para Empezar Una De Las Dificultades Que Encontramos Fue Que A pesar De Que Tenemos Una Gran Voluntad De Normalizar La Catalogación De Todos Los Fondos Que Tenemos También Es Verdad Que Tenemos Fondos De Diferentes Orígenes Nuestro Propio El Fondo Histórico Es Un Fondo Propio Pero Después Tenemos Fondos El Fondo de Joan Rosa El Fondo de Miserax Fondos Externos Que Hemos Nosotros Seguido Catalogando En Alguna ocasión Algunos Ya Venían Previamente Medio Catalogados Otros Hemos Empezado Nosotros Pero Que Cada Fondo Tiene Sus Particularidades Entonces Esto También Nos Llevó A Que Viéramos Que Debíamos Estandarizar Al Máximo Para Poder Mostrar Todo A Través De Un Catálogo Único Otra Dificulta Que Encontramos Fue También Que Había Algunos Campos Que No Eran Recuperables Por ejemplo Tuvimos Que Generar Un Campo De Fecha Codificado Paralelo Al Que Nosotros Ya Utilizábamos Para Que Fuera Recuperable Por Fecha En El Catálogo En La Web También Encontramos Que En Alguna Ocasión Las Descripciones Eran Tan Extensas Y Tan Exhaustivas Que Los Campos Eran Demasiado Extensos Y La Exportación A NCSV Tenía Unas Limitaciones Que No Nos Permitía Exportarlo Con Esa Extensión También Otra De Las Dificultades Que Encontramos Fue Que Había Algunos Campos Que Se Habían Introducido De Forma No Normativa Por Ejemplo Nombres Que Se Habían Puesto En Orden Directo Y No Inverso Cosas Así Por Ejemplo Entonces Tuvimos También Que Hacer Un Trabajo De Normalización En Este Sentido Y Finalmente Otra Otra Dificultad También Que Encontramos Fue Que A veces Había Información Que Tenía Protección De Datos Por Ejemplo Cartas Personales Bueno Detalles Personales Que Vía A La Exportación De Estos Datos Al Catálogo Finalmente Con El Objetivo Ese Doble Que Os Comentaba Antes De Permitir Una Búsqueda Libre Y También Una Búsqueda A Través De La Estructura Se Optó Por Incorporar Las Dos Formas De Búsqueda Por Un Lado Tenemos Un Buscador Por Palabras Clave Buscador Libre Y Por El Otro Lado También Quisimos Mostrar Ese Árbol Que Os Hacía Referencia Antes Os Lo Voy A Enseñar Dentro Del propio Catálogo Bueno Esta Es La Web Del Mac Que Quizá Es Interesante Que Veáis Cómo Acceder Al Buscador Del Archivo Si Vais A Archivo Y El Buscador Este Buscador Que Os Decía Por Palabra Clave Por Otro Lado El Árbol Se Encuentra Dentro De Cada Uno De Los Fondos Por Ejemplo Os Voy A Mostrar El Fondo Xavier Miserats En Este Caso La Ficha Del Fondo Muestra Pues Una Pequeña Descripción Genérica Del Fondo De Su Autor Y El Árbol Al Que Os Clasificación Del Fondo Entonces Una Persona Por Ejemplo Que No Busca Algo En Particular Sino Que Quiere Hacer Una Navegación Más Libre Por Un Fondo Porque No Sabe Exactamente Lo Que Busca Quizá Quiere Simplemente Navegar Por Él Pues Podría Ir Por Ejemplo Dentro De La Serie De Fotografías De Xavier Miserats Destacamos Por Serie Barcelona Blanco Y Negro Y Podría Ir A La Subserie De Los Negativos Por Ejemplo Entonces Entraría En Una Ficha Que Describe Esta Subserie Y Que Ya Le Muestra Todos Los Elementos Que Forman Parte De Ella Y Podría Ir En Concreto A Una Imagen Esta Imagen Como Os Decía Antes Está Integrada Desde El Repositorio En El Repositorio Tenemos Todas Las Imágenes Digitalizadas Que Tenemos De Xavi Miserax Aquí Tendría Estos Datos Que Os Comentaba Que Provienen De La Catalogación En Museo Plus Bueno El Cuadro Al Que Os Hacía Referencia Y La Ficha Bueno Para Ir Ya Acabando Pues Comentaros Pues Bueno Acciones De Futuro Que En Real No Son De Futuro Por Un Lado El Tema De Las Palabras De Las Materias Queremos Integrar Un Tesauro Porque Si bien Es verdad Que Al Principio El Archivo Estaba Muy Centrado En Los Libros De Artistas Lo Sigue Estando Los Libros De Artistas Son Una Parte Fundamental De Nuestros De Nuestros Fondos En Ese Momento No Se Vio Tanto La Necesidad De Catalogar Mediante Materias Puesto Que Era Un Tipo De Contenido Que No Lo Requería Ahora Que El Fondo Histórico Del Museo Ocupa Un Espacio Tan Central Dentro De Nuestro Archivo Si que Vemos La Necesidad De Recuperar Por Materias Cada Vez Más Es Una Necesidad Ya Vamos Que Nos Lo Expresan Desde Los Usuarios Hasta Nosotros Mismos Entonces Ahora Estamos Trabajando En Esta Integración De Un Tesauro Que Nos Permita Recuperar Por Materias Los Documentos Por Otro Lado Una Cosa Que Hemos Hecho Internamente Siempre Pero Que Nos Queríamos Hacer Externamente También Mostrar Es Visibilizar Esta Relación Entre Las Obras De Arte Que Tenemos En Colección Y Los Documentos De Archivo Puesto Que Hay Miles De Relaciones Muy Enriquecedoras Y Creemos Que Es Algo Muy Interesante A Mostrar De Cara A Los Usuarios Seguiremos Luchando Para Poder Digitalizar El Máximo De Contenidos Y También Sobre Todo Para Poderlos Difundir Así Que Deberemos Seguir Trabajando Mucho En La Gestión De La Cesión De Derechos Para Estos Objetivos Y También En Relación A La Digitalización Para Nuestros Es Fundamental Seguir Mejorando Nuestros Protocolos Nuestros Nuestras Pautas Y También Los Medios Que Asignamos Recientemente Hemos Adquirido Un Buen Escáner O sea Que Vamos Mejorando Poco A Poco Pero Nuestra Idea Es Trabajar Sobre Todo Mejorar Las Pautas Y En Protocol En Hacer Protocolos Más Definidos Puesto Que Esto Tampoco Ha Sido Un Trabajo Que Hemos Podido Hacer Ha Sido Como Un Poco Sobre La Marcha Nos Hemos Hido Enfrentando A Las Necesidades Y Ahora Ya Creemos Que Es El Momento De Generar Nuestras Pautas Más Claras Muy Relacionado Con El Trabajo Que Hace El Repositorio Hemos Visto También Que Tenemos Muchas Posibilidades De Explotar Los Metadatos Incrustados En Los Archivos Y Entonces Hemos Generado Un Pequeño Equipo De Trabajo Que Tenemos La Voluntad De Explotarlos Al Máximo Porque Creemos Que Los Propios Archivos Pueden Tener Esa Información Incrustada Y Eso Nos Puede Ayudar Muchísimo A Describirlos Y A Mejorar Su Gestión Finalmente Otra De Las Acciones Que Para Nosotros Es Fundamental Es Seguir Alimentando Ese Banco De Imágenes Que Os Comentaba Tanto De La Colección Como La Parte De Imágenes Que Identifican Todos Los Materiales Del Archivo Inclusive Los Que No Vamos A Digitalizar Puesto Que Por ejemplo Un Libro De Artista No Lo Digitalizaríamos Nunca Pero Si Nos Interesa Contar Con Color Nuestra Voluntad De Seguir Haciéndolo Es Una Tarea Que Tenemos Muy En Nuestro Día A Día El De Generar Estas Imágenes Bueno Como Conclusión Os Quería Compartir Sobre Todo Que Para Nosotros Estos Dos Proyectos Tanto El Repositorio Como El Nuevo Catálogo Del Archivo Han Supuesto Y Esperamos Que Supongan En el Futuro Una Mejora Brutal De La Difusión De Nuestros Fondos Y Al Final Creo Que Todos Los Que Estamos Aquí Los Que Estamos Escuchando Estas Jornadas Es Nuestro Gran Objetivo Al Final Es Que La Difusión Pueda Ser La Mejor Posible Que Los Usuarios Puedan Acceder A La Mayor Parte De Los Contenidos Posibles Entonces Creo Que Estos Dos Proyectos Justamente Para Nosotros Son Un Gran Paso Para Del Trabajo Transversal Del Equipo Del Museo El Museo Siempre Ha Querido Impulsar Proyectos De Manera Transversal Y Estos Han Sido Proyectos Que Realmente Lo Han Sido No De Manera Teórica Sino De Manera Práctica Yo Que He Participado En Ambos Proyectos Lo Puedo Afirmar Que Han Sido El Fruto De Trabajo De Personas De Muchos Departamentos Del Museo De Hecho Fondo Histórico Lo Alimentan Las Transferencias Documentales Que Realizan Todos Los Departamentos Puesto Que Si No Habría Fondo Histórico Y Son Proyectos Que Han Surgido De La Energía Y De La Voluntad De Tener Todos Un Proyecto En Común Así Que Bueno Creo Que Es Lo Más Destacable Para Mí Esta Posibilidad De Conseguir Un Trabajo Hecho Entre Puesto Mi Correo Electrónico Así Como El Repositorio Y El Archivo Por Si Tuvidéis Preguntas Así Más Particulares Muchas Gracias Muchas Gracias Paloma Ya Nos has Hecho Un Buen Recorrido Por El Trabajo Que Estáis Desarrollando En El Archivo Veo Por Aquí No Tenemos Ninguna Pregunta Entre Los Asistentes Algún Comentario Pregunta Yo Paloma Te Quería Comentar Digo Si no He Entendido Mal Cuando Dentro De La Página Web Estábamos Con Las Imágenes Y Luego La Información Que Venía De Las Fichas Que Desde Colección Y Registro Aportaban La Información Entonces Las Imágenes Venían A Través De Un API Del Banco De Imágenes Y Luego La Información De Las Fichas Hacíais Transferencias Periódicas Hay Alguna No Se A Lo Entendido Mal Si Hacemos Exportaciones A Través De Un CSV Museo Plus Es Una Base De Datos Que Nosotros No Podemos Conectar Por Ahora Porque Esto También Quizá En Algún Momento Pueda Cambiar Porque Lo Ideal Sería Que La Actualización Se Realizara Automáticamente Que Un Catalogador Corrija Un Dato Me Invento En Una Ficha Y Esto Fuera Corregido Inmediatamente En La Web Pero Por Ahora No Funciona Así Entonces Lo Que Hacemos Son Exportaciones A Ficheros CSV Y Estos Ficheros Se Importan A La Web Y Luego Otra Cosita He Visto Que Dentro De La Estructura Que Tenéis Para Cada Por ejemplo Habéis Lo De Brosa O Un Artista O Un Comisario Cualquier Persona Que Tenéis Su Archivo Hacéis Colección Final Digamos La Origen Sería La De Preservación La Final Sería La De Consulta Entonces Lo Que Si Que Una Limitación Entre Comillas Que Tenemos Es Que Cada Colección Tiene Que Tener El Mismo Tipo De Contenido Es decir Una Colección Solo Puede Contener Porque Como Un Escripto Automático Genera Las Versiones De Consulta Entonces Toda La Colección Tiene Que Contener Videos Por Ejemplo O Toda La Colección Que También En Realidad A Larga Ha Sido Una Limitación Que No Nos Ha Ido Mal Porque Es Una Manera De Agrupar Como Sencillo En Ese Sentido Pero Por Ejemplo Tenemos Los Fondos Personales Que Si Que Es Verdad Que Por Ejemplo Miserax Por Ejemplo Tenemos Su Correspondencia Personal Entonces Toda Esta Correspondencia A Nivel De Derechos Como No La Podemos Difundir En Línea La Tenemos En Una Colección Ya No Solo Por Tipo Porque Es Todo Documento Textual Sino También Por Los Derechos Que Así Que Si Que Es Verdad Que La Estructura A Vezes Se Adapta Un Poco A A Los Fondos A Los Que Hace Referencia Pero Bueno Eso También A mi Me Parece Que En Realidad Está Bien Es Una Estructura Flexible Estamos En Un Archivo De Arte Contemporáneo Y La Flexibilidad Para Mi Es Clave Como Documentalistas Siempre Queremos Un Orden Y Un Concierto Y Intentamos Mantenerlo Al Máximo Pero También Combinado Con Una Cierta Flexibilidad Porque Si no No Podríamos Avanzar Completamente De acuerdo No Se Si Hay Algunas Si Jaione De María Ángeles Lo Estoy Leyendo Me Gustaría Aclarar Dos Cosas Con Paloma Que Versión Que Versión Utilizáis Para Preservar Los Vídeos Y Hablando De Que La Imágenes Se Actualizan Diariamente Podría Explicar Esta Cuestión Muchas Gracias Vale En cuanto A los Vídeos Entiendo Que Me Pregunta Que Formato Utilizamos En Preservación Yo Siempre Digo En Realidad Conservamos Lo Mejor Que Nos Puedan Dar Dependiendo Porque Cuando Es Algo Que Genera El Museo Si Tenemos Un Estándar Cuando Es Un Vídeo Que Graba El Departamento De Audiovisuales Ciertos Tipos De Contenidos Los Conservamos En .mob Y Ciertos Contenidos En mp4 Cuando Son Contenidos Que Nos Vienen De Fuera Por Ejemplo Tenemos La Colección Documental De Esther Ferrer Que Ella Nos Ha Pedido Materiales De Su Archivo Tal o Vienen Como Vienen Entonces Nosotros La Versión De Preservación Es La Más Alta Que Tengamos Y Si Lo Digitalizamos Nosotros Intentamos Que Sea Pues En .mob Lo Más Normalmente En Cuanto A Otra Pregunta Sobre Las Imágenes Bueno Yo no soy Informática Entonces Yo os lo Explico Muy Sencillito Pero Básicamente Que Si Esto También Os He Dejado Mi Correo Electrónico Porque Si Tenéis Preguntas Muy Específicas Os Las Puedo Desarrollar Pero Básicamente Lo Que Decía Del Día A Día Es Que Pero La Parte De Contenidos Digamos De Imágenes Y De Vídeos Se Incrusta Directamente No Tenemos Que Hacer Nada Para Ellos Sino Que Hay Como Un Como Un Barrido Digamos Diario Si No Veo Más Ah Si Hay Alguna Otra No Veo Aquí A Mi No Ha Llegado Ah Del Los Fondos Estructuran En Fondos Series Subseries E Items Pregunta Bueno Los Fondos Una Cosa Es Que Nosotros Catalogamos A ver Aquí Hay Dos Cosas Una Es El Cuadro De Clasificación Que Es Independiente Del Repositorio Nosotros Siempre Hemos Trabajado En El Archivo Con Cuadros De Clasificación Para Cada Fondo Entonces Los Fondos Es Verdad Que Si Que Se Han Descrito Siempre Con Un Cuadro De Clasificación Formado Por Estas Series Subseries Secciones Y Eso Es Una Cosa Entonces Este Cuadro Es El Que Nosotros Hemos Querido Mostrar Dentro Del Catálogo De La Web Otra Cosa Son Las Colecciones Del Repositorio Nosotros Las Colecciones Del Repositorio No Están Estructuradas En Relación A Este Cuadro Son Dos Cosas Diferentes La Organización De Los Contenidos Del Repositorio No Sigue Este Cuadro De Clasificación Simplemente El Cuadro Lo Hemos Querido Mostrar En El Catálogo Para Que Se Muestre Donde Puelga Cada Uno De Los Documentos No Se Si Hay Algún Comentario O Pregunta Pues En Dicho Caso Nada Darte Las Gracias Por Haber Aceptado La Invitación Y Por La Buena Excelente Explicación Que Nos Has Hecho Del Trabajo Que Estáis Realizando Gracias 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 Hasta luego